Un mundo que sufre está buscando, buscando consuelo en la tragedia, buscando dirección en el caos, buscando esperanza en la oscuridad. Vuelve a sonar la antigua pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién llevará la luz de Jesucristo a los confines más oscuros de la tierra? ¿Quién dará de comer al hambriento? ¿Quién dará refugio al oprimido? ¿Quién traerá el poder del Evangelio a una comunidad por primera vez? Nosotros lo haremos. Desde el principio, la Iglesia Cuadrangular se ha dedicado a la causa del evangelismo mundial. Por casi 100 años, nuestros obreros han llevado el Evangelio por el mundo, a través de desiertos barridos por el viento, en bosques desconocidos, a través de ciudades bulliciosas y a casas tranquilas. La Iglesia Cuadrangular. Misiones Cuadrangulares Internacionales.